Hola amigos, hoy les quiero compartir estos promos que han sido la sensación alrededor del mundo tanto en Tailandia, en Brasil, creo que también en Perú y también en Cinemark de Estados Unidos son estos vasos de sable, ahora por la película de Star Wars, el ascenso de Skywalker son unos promos que se volvieron populares en tan poco tiempo y todos los coleccionistas de esto los han estado buscando y los van a seguir buscando ya que aquí en México no tuvimos este tipo de promos, tuvimos algunos que no fueron del agrado de muchos pero vamos a echarles un vistazo para que vean que tal están este par de vasos de sable vamos a empezar con este que es el de la versión de Kylo Ren que a mi parecer de los dos es el vaso más chido, rojo con negro y aquí en la parte de abajito se los vamos a mostrar, están los logotipos de Star Wars, Lucasfilms y por ahí viene el logotipo de Zinc y como ya dije en un video anterior Zinc es quien le manda también promocionales a Cinepolis aparte de Pink Solutions así que estos vasos pudieron llegar aquí a México de aquí es donde se abre, esta es la tapaderita nada más va así sobrepuesta, después tiene este popote que es de plástico duro obviamente así tenía que ser y este fue el de Kylo Ren que se me hace la versión más chida de este par de vasos sable les vamos a mostrar este otro, es el azul que vendría siendo el de los Jedi con la parte de arriba en azul claro es lo mismo que el otro, nada más cambia en colores y lo que representa igual en la parte de abajo lo mismo, los logotipos de Lucasfilms y nuevamente por ahí es el logotipo de Zinc que solamente nos recuerda que Cinepolis pudo traer estos promocionales a México pero pues no se pudo pero bueno estos se pueden conseguir en línea obviamente no es lo mismo y es más difícil y están más caros estos son de Cinemark de Estados Unidos así que si ustedes quieren conseguir de estos tienen que buscarle en los grupos de compraventa o en Ebay o si tienen parientes en uno de esos países pues que les manden alguno en cuanto a tamaño son más grandes que el vaso de Spiderman como se puede apreciar ahí un poquito más grandes y con el popote todavía aún más y bueno amigos cuéntenme que les parecieron este par de sables de Star Wars, el ascenso de Skywalker promocionales que solamente se pueden conseguir en otros países al igual que muchos otros promocionales como el tan cotizado robot R2D2 que es palomera y vaso para refresco a la vez una especie de supercarga todo que están vendiendo en países como Brasil, Australia, Tailandia en Estados Unidos creo que no lo vendieron pero que desafortunadamente no llegó aquí a México si ese plomo lo hubieran traído se hubiera acabado rápido y creo que hubiera sido todavía más popular y más cotizado que el guantelete que sacó Cinemex o la cabeza de Thanos en fin se hubiera vendido bastante bien pero ni modo lo que tenemos en México en promos de Star Wars no está tan mal pero las expectativas eran mucho mayores por ser una película que cierra todo un ciclo pero ahí están los promos para que quien los quiera comprar o los coleccione pues vaya por ellos no está nada mal y si quieren conseguir de estos habrá que buscarle pues por otro lado y bueno amigos eso es todo por el momento le agradezco a mi amigo Julio Ramos porque él es quien compró los vasos de sable y por ahí me regaló este videíto para echarle una checada y más adelante les tendré la review del R2D2 porque ya también ya lo pidió y en unas cuantas semanas va a llegar y aquí se los voy a compartir y bueno amigos eso es todo por el momento nos vemos hasta la siguiente adiós